Respetable público, Álvaro ha sufrido un accidente junto con su familia. Álvaro Carrillo, a quien le estamos haciendo un homenaje en estos momentos, acaba de morir. Ana María, su esposa, quien lo acompañó durante toda su vida, está muy grave en un hospital. Señoras y señores, pedimos un minuto de silencio en memoria de Álvaro Carrillo. No, perdón, pero un minuto de silencio, no. Álvaro, dedicó toda su vida a la música, a las canciones, a ustedes, a su público. El mejor homenaje que podemos hacerle a Álvaro Carrillo no es un minuto de silencio. Al contrario, yo les quiero pedir a todos ustedes un minuto de aplauso de ustedes, de su público. Me ayudaste ya, y aunque estamos bien, no es un minuto de silencio. No es por demás que yo te pida, que ya no te vayas nunca, nunca de mi vida. Que no estar contigo, significa naufragar, no, no te vayas nunca, termina la misión de tu destino. No dejes esta dicha en el camino, que falta lo más bello del amor. No te vayas nunca, que ya tomo su rumbo mi baraquilla, parece que difícil ir a la playa, ayúdame a llegar hasta la orilla. No te vayas nunca, no te vayas nunca, nunca dejes esta dicha en el camino, que falta lo más bello del amor. No te vayas nunca, que ya tomo su rumbo mi baraquilla, parece que difícil ir a la playa, ayúdame a llegar hasta la orilla. No te vayas nunca, no te vayas nunca, no te vayas nunca. No te vayas nunca, no te vayas nunca, nunca. No te vayas nunca, nunca, nunca. Gracias.